Va a ser un instrumento dentro de nuestro Hub Santa Cruz para poder conectarnos con las otras sedes de la Universidad Católica, para poder interactuar de manera mucho más activa e innovadora con nuestros estudiantes, investigadores. Creo que es súper importante que todos nos nos unamos de este tipo de dispositivos ya que permiten más allá de sólo una interactividad más directa con los estudiantes, permiten trabajo de estar en grupo entre diferentes zonas en la misma universidad. Creo que es una innovación bastante buena que hay que aplicar para el estudio y considero que puede, especialmente en mi área, beneficiar bastante para la enseñanza para que sea más interactiva. Considero que la posibilidad de colocar, de matizar con colores, con elementos gráficos multimediales, fotos, videos y cuanto los recursos tecnológicos nos lo prevén, nos va a ayudar a tener mayor incidencia en el aprendizaje significativo y sobre todo en la capacidad de hacer pensar qué es lo que podemos hacer los profesores. La pantalla permite tener una amplia variedad de funciones que aporten en el desarrollo de proyectos y muestras gráficas que podamos realizar, incluso interactividad de otra pantalla a otra. Todo lo que están mostrando está increíble y sobre todo lo táctil. Considero que esta pizarra realmente nos va a colaborar mucho porque nos va a dar más interactividad en el trabajo que hacemos. Normalmente acá en el Hub Santa Cruz y los dos centros de investigación que tenemos estamos en constante comunicación virtual con otros centros internacionales y otros centros de investigación de la Universidad Católica en otras sedes. Gracias. 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 Gracias.